Hola, soy Benito Cerati y voy a ver qué es lo que están diciendo de mí. Bueno, lo primero que veo es a mujer chiquita y un bajo que dice qué hermoso ver a Benito Cerati cantando cosas imposibles. Benito Cerati no hace un personaje pelotudo, es así posta. Hay mucha gente que me guardea y eso me encanta porque no hay prensa mala. Alguien me pone, si no tiene la cabeza y la altura de Benito Cerati no lo quiero, gracias. Oh my God, Benito Cerati le dio like a mi tweet. Jamás voy a entender por qué mierda critican tanto a Benito Cerati, lo peor es que lo hacen desde la ignorancia, gracias. Vamos a ver Instagram. En este momento acá tengo una foto, una foto con uno de mis mejores amigos que también es el que maquilla a nosotros. Y Google. Bueno, aparecen fotos mías primero que nada. Aparece la descripción de Wikipedia, los links a Spotify, Deezer, YouTube, la vez que fui a PH, el video de reencarnar. Ah, mira, subieron la versión de Cosas Imposibles, no la vi todavía. Mi versión de Imágenes Paganas con Leo García. Fue una entrevista con Vera Espineta en la que hago un cover de Charlie también. Una entrevista en Barcelona que se llama Improvistas, que lo hizo una súper amiga que me dice ahí en Barcelona. Este, personas, bueno, mira, relacionadas a mi papá, mi mamá, Zeta Bosio, Charlie Alberti, Maite Lanata, Elisa Carrío, Nicolás Cabré. Fotos que están como mal cortadas y parece como, viste que parezco como más finito, más gordito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!